Y resulta que estamos en Nepal, nos hemos perdido el auténtico Buda durmiéndose la siesta, chavales. Están meditando. Con nueva aventura nos vamos para Andorra. Bueno, como os acabo de decir, nos vamos para Andorra, ese país del que tanto habla la gente, tanto da que hablar, pues hoy toca verlo con nuestros propios ojos. Primero vamos a echar combustible, vamos a ir a recoger a un amigo, a una ciudad de aquí al lado, y nos ponemos en marcha. Pero bueno, ahora vamos a hinchar las ruedas, ver que todo tiene la presión buena, recomendado para cualquier tipo de viaje largo, 2,4 kilos alante, 2,4 tras, vamos a comprobar que está todo bien y nos vamos. A 2,16 el gasóleo, increíble la que nos están metiendo día tras día, pero bueno, eso es, eso ya es tema aparte del vídeo. A ver en el futuro, si esto igual hasta nos parecerá barato, vete tú a saber, esperemos que no suceda, pero estando como están las cosas, quién sabe. Presión de neumáticos listos, vamos a recoger a nuestro colega y nos ponemos en marcha. 10 horas desde aquí, lo vamos a ir haciendo poco a poco, así que vamos allá. Bueno chavales, ya pasé a recoger al colega. Así que nos quedan 10 horitas de viaje, alguna declaración. ¡No! ¡El monstruo vuelve, Yugi! 10 horas de viaje chavales, vamos a ir suave, vamos a ir suave para gastar poca gasolina, y bueno, a ver, que no pase ningún percance. Bueno, acabamos de parar, hacer una paradita de habituallamiento y encontramos un embalse, estamos todavía a la altura de Huesca. Nos lo tomamos con calma, pero mirad, mirad qué paisaje nos acabamos de encontrar. Mirad qué guapo, qué agua azul turquesa. Bueno, ahora está un poco nublado, pero... Bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama este embalse? No idea. Déjame el móvil para mirar. Un buen lugar para hacer una paradita express. Y nada, todavía nos quedan... Embalse de Yesa, creo. Embalse de Yesa, estamos en el embalse de Yesa. Todavía nos quedan un par de horitas para hacer una parada en un templo, pero bueno, nos lo vamos a tomar con calma, poco a poco, y a disfrutar del paisaje y de las vistas. Ahora tocará un padre nuestro rapidito, un poco de budismo, y luego para Andorra, a ver qué nos depara este nuevo país del que tanto se habla. ¿Merecerá la pena vivir allí? ¿Es tan divertido como dicen o es un simple pueblo de las montañas perdido de la mano de Dios? Hay que ir y mamarlo para poder opinar de ello. Así que os dejo con las últimas vistas del pantano. Tras dejar atrás estas maravillosas aguas azul turquesa del embalse de Yesa, nos adentramos de lleno en la región de Huesca, para a través de unas estrechas y sinuosas carreteras regionales, llegar al pueblo de Panillo, donde se encuentra una auténtica gema escondida, que no podíamos dejar de conocer. El templo budista Dagshan Kayu, uno de los pocos templos budistas dentro de España. Bueno gente, vais a flipar, porque nos desviamos en una carretera, y resulta que estamos en Nepal. Nos hemos perdido. De Asturias a Nepal, ¿eh? No, en realidad es un templo budista que nos pillaba de camino, así que os vamos a dar un recorrido por aquí. La verdad que nunca hemos venido, para nosotros también es la primera vez, así que vamos a ver que se cuece por aquí. A ver, hola, 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 perro, hola, 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 hostia, tiene miedo el tío, mira que belleza, madre mía, qué guapo tío, qué guapo. Mira, mira, increíble que haya esto en España, jamás lo hubiera pensado. Vamos a investigar un poco. Ahí parece que es un templo que está meditando. Vamos a entrar ahora, si se puede. Eh, venga, vamos a entrar, a ver, a ver si nos dejan actualmente. Shhh, que están meditando. ¡Venga, vamos a entrar, a ver si nos dejan actualmente. ¡Venga, vamos a entrar, a ver si nos dejan actualmente. Bueno, mi gente. No podíamos grabar dentro porque están en una ceremonia, no sé muy bien, porque no entiendo de esta religión mucho. Pero bueno, tenían una musiquilla bastante relajante. Sí, pero es que pone que no se puede grabar. Tío, a ver, no vamos a venir aquí de espabilados. No, dicen que no se puede grabar durante un ritual y justo llegamos ahora, estaban en un ritual meditando. Tampoco les vamos a joder el chisme. Pero vamos a, hay unas estupas por aquí, creo que se llamaban estupas, ¿no? Vamos a grabar unas tomas. Sacar unas fotillas para que lo veáis bien. Así que venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es un molino de oraciones? El molino de las oraciones. Para hacer girar el molino de las oraciones, utilizar la barra de metal y girar siempre en mayúscula en el sentido de las agujas del reloj. Pero está cerrado, ¿no? La barra de metal. O sea, hay que girar una barra de metal en el sentido de las agujas del reloj. ¿Para qué? Al hacer girar el molino tiene el mismo efecto meritorio que recitar todas las plegarias que contiene. O sea, nos ahorra tiempo de rezar. Elimina mucho karma negativo. Entonces, esta práctica elimina mucho karma negativo y trae muchos beneficios para sí mismo y para todos los seres. Cuando uno hace girar el molino puede desear que su familia esté unida y que todos sus amigos sean felices. Y ensanchar el deseo hasta toda su comunidad, el país entero y entre todos los países. Bueno, pues, chavales, yo creo que si no, ¿quién no quiere que vaya el mundo bien? Está cerrado. ¿Qué uso? Pero esas, las... Creo que están por aquí afuera, ¿eh? No. A ver. Hostia, vale. Está aquí. Hay una ventana aquí. Vamos a... Mira. No podemos entrar, pero... No alcanzo desde aquí. No alcanzo a girarlo. No puedo cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo, chavales. No tenemos los brazos demasiado largos. Pero bueno, seguramente esta gente que estaba ahí rezando lo hará por nosotros. Así que no hay ningún problema. Vamos a seguir viendo un poco más. ¿Está cerrado entonces? ¿En serio? Bueno, pues nada. Vamos a ver esta parte de aquí arriba. ¡Qué cosa más guapa, tío! Las decoraciones. ¡Un nativo! ¡Un nativo! ¡Un nativo! ¡Un nativo! ¡Un nativo! Es que aquí venimos de la ciudad Y aquí A ver, aquí es que la gente está muy tranquila Y nosotros venimos de la ciudad Estamos un poco A cepelinaos Y sabes que pasa Que aquí la gente está muy tranquila Y en silencio Y a veces nos escapa hablar un poco más alto De lo que deberíamos Entonces vamos a intentar controlar el tono un poco Vaya guapo esto ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué belleza estamos viendo! Están reparando los molinos estos que giran y bueno, no se puede ver exactamente, contemplar la belleza entera, pero muy, 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 muy bonito. Visita recomendada, chavales. Bueno, pero lo hacen ellos. ¿Dónde quieres seguir? ¡Ah! ¡Esta es el pan de suyo! ¡Ah, no! ¡Para! 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 Parece que es... ¿En dónde hay la tienda? Está cerrada ya, ¿no? No sé, por ahí abajo. Ah, que se adquieren en las velas, se pueden adquirir... ¿Esto se puede entrar? ¿En la tienda? Sí, si puedes poner una vela, sí. No, también puedes entrar, ¿no? O simplemente para relajarse contemplando la calma. Sí, pero bueno... Guardar silencio. Voy a entrar. Vale. Yo creo que... habría que... Bien, ¿no? Vamos a... Open a la... Aquí... Hay gente aquí... Muy calmada. No, la verdad que... se nos nota que venimos de la ciudad porque hablamos mucho más alto de lo que habla la gente aquí, se los nota muy relajados. Mira, hay un Buda aquí estamos en la parte de arriba aquí hay otra estatua del señor Buda el auténtico Buda durmiéndose la siesta, chavales mira, respeto por la imagen de Buda no subirse encima hostia, es guapo igual los pies de Buda los pies del Buda bueno, como veis, increíble, la verdad que nunca pensé que podía haber algo así en España acabamos de viajar al Nepal en tres horas la gente está súper tranquila, esto es un lugar para desestresarte de la vida cotidiana venir aquí y dejar de pensar en todos los problemas de la vida la gente, por lo visto, pues está trabajando con tranquilidad poco a poco en mejorar la comunidad y mejorar el templo y se los ven muy tranquilos y muy felices así que bueno, quién sabe igual acabamos aquí un día ¿viste el monje budista? era muy mayorín no lo vi, no lo vi muy... o sea, lo vi de pasada el monje no se puede entrar ya al templo, no? no pues sí, vamos a mirar son ya hormigas? sí, son ya hormigas potentonas estas, eh te abracan, eh no sé, la del templo igual se puede entrar ahora no sé, porque está todo enchapao ya son moscas, tío sí el lugar era capaz de transmitir una energía increíble pero lamentablemente debíamos continuar nuestra ruta hacia ese curioso país llamado Andorra por lo que tomamos unas fotos para el recuerdo con la idea de que algún día volveríamos a este maravilloso lugar aún nos separaban tres horas de viaje para llegar a Andorra y vivir otra aventura más pero eso ya será en el siguiente capítulo